Música Un largo camino, hemos llegado a nuestra luna de miel, aquí de Hotel Familia Música 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 Vamos a salir para aquí afuera, aquí un ratune, las pistas que tenemos por aquí, Femi gorda que me metí a la piscina pero aquí me quedo yo, sentado. Tres semanas después, muchos meses después. Música 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 Onze Música Música Buenas familias, les quería mandar un besito para todos, estamos aquí en este otro de nuestra alumna de miel aquí del hotel, con piscina, estamos pasándolo genial. Nos estamos regalando y muchas gracias por el apoyo que nos dais y por como lo que diceis de nosotros, la verdad que nos encanta. Estamos disfrutando de esta nueva etapa, creo que ha sido una de nuestras mejores decisiones de nuestra vida y ahora lo único que quiero es que nos sigáis apoyando, familia, y a la gente mala, prefiero que Dios subvenida igualmente. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.